En el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, en la categoría de Acordeonero Juvenil, quedó como Rey Junior Almanza, un joven de 18 años de edad, quien con esfuerzo y disciplina venía preparándose para esta competencia años atrás. El Rey Juvenil de Barranca Bermeja, muy orgulloso de este gran logro que venía persiguiendo desde varios años y contento, contento. Junior le contó a las noticias cómo fue su participación en este Festival de Acordeones, ya que la competencia no fue fácil, pero aún así luchó hasta el final, logrando quedarse con el primer puesto y representando en alto a Barranca Bermeja. Me enfrenté con ocho participantes, de los cuales todos eran muy buenos, estaba muy dura la competencia, ellos ya venían de ser reyes en otras ciudades, ahorita último, y bueno, yo me preparé muy fuerte para que la corona se quede aquí en Barranca. El mensaje es para que los jóvenes sigan, que persigan los sueños, que nada, que todo es con sacrificio, hay que luchar por eso y a todos, muchas gracias por el apoyo, a toda la gente que me escribió, que estuvo pendiente de mi participación y muchas gracias. Con un mensaje para todos, Junior dijo que los jóvenes deben luchar por sus sueños y que todo es con sacrificio. Felicitaciones a este joven y muchos éxitos en su carrera musical, le deseamos desde Enlace Noticias.